Bueno, ya estamos de regreso aquí en Revista Jalisco, platicando con el maestro Héctor Pérez Partida, quien es secretario de Administración y Finanzas, y nos da mucho gusto que al concluir esta administración, precisamente, nos venga a platicar cómo deja al Estado, porque de aquí en adelante es un nuevo arranque, y tenemos que recordar cifras muy, muy, muy importantes. ¿Cómo está? Buenos días, Trini. Me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana. Buenos días, Mayra. Gracias por invitarme. Estoy muy contento, estamos cerrando ya la administración. Es una etapa importante, como todas las etapas que uno pasa a través de la vida, pero estamos muy contentos. Le pregunto cómo está y cómo está el Estado. Muy bien. Mira, las finanzas son una parte fundamental de cualquier entidad pública y de cualquier empresa. Para un Estado, el tener unas finanzas sanas y sustentables es fundamental, porque le permite continuar operando en sus diferentes programas de gobierno. Las finanzas se componen fundamentalmente de cuatro grandes elementos, los ingresos. Necesitamos administrar los ingresos que aportan todos los ciudadanos a través del pago de sus impuestos, del refrendo, de las multas, cuando incurren en alguna infracción. Necesitamos administrar la siguiente, el siguiente componente es el gasto. Hay que administrar el gasto con eficiencia, buscando sobre todo que los recursos que aporte el ciudadano se le regresen en bienes y servicios al ciudadano. El tercer gran elemento es la administración de la deuda y del crédito. O sea, todas las grandes instituciones, las empresas, los estados, los gobiernos, recurren a financiamientos con la finalidad de emprender grandes proyectos de inversión. Y el cuarto gran elemento es la transparencia y la rendición de cuentas. Es decir, el ciudadano espera que el gobierno rinda buenas cuentas de esos recursos que con sacrificio está aportando para que el Estado le brinde seguridad, le brinde educación, le brinde salud, le brinde movilidad, le brinde parques, todo lo que requiere el ciudadano y que por sí solo no lo puede atender con sus propios recursos. ¿Pero cuántos ciudadanos se aportan? Bueno, tenemos un... En Jalisco hay una buena cultura de aportación, ¿sí? Sí, de veras es importante continuar con esa cultura. Los jaliscientes han sido responsables en su pago de impuestos. Te puedo decir, mira, los ingresos del Estado en el primer año fueron poco más de 78 mil millones de pesos. En este año vamos a cerrar con alrededor de 118 mil millones de pesos. Y este esfuerzo se hizo sin incrementar los impuestos y sin establecer ningún nuevo impuesto, que fue la instrucción que dio el gobernador y el compromiso desde el inicio de su administración. Lo único que hicimos fue actualizar toda la legislación fiscal, el Código Fiscal, la Ley de Hacienda, mejorar la administración para que el ciudadano pudiera cumplir mejor sus obligaciones fiscales. Lo único que hicimos fue establecer los derechos. No se estableció el impuesto sobre la tenencia, que muchos estados lo están cobrando. Jalisco no lo hizo. No se estableció tampoco el canje de placas obligatorio, que muchos estados lo han hecho. Y aún así logramos incrementar los ingresos del Estado. Secretario, del recurso que tuvo Jalisco, ¿se aprovechó cada peso de ese dinero? Sí. ¿O se dejó dinero que no se aprovechó porque no se hizo esa obra o porque no se tuvo el tiempo? Mira, se trató de manejar con la mayor eficiencia el gasto y por eso pasamos de una manera diferente de presupuestar. Ahora Jalisco tiene un presupuesto basado en resultados, donde cada dependencia tiene que fijarse metas, tiene que alcanzarlas y en función de eso se le va asignando los recursos. Y hay un sistema de evaluación del desempeño para ver hasta dónde está cumpliendo la dependencia en el cumplimiento de sus metas. Jalisco emprendió grandes proyectos. Les puedo comentar de los que recuerdo. Por ejemplo, está el periférico. O sea, el periférico, tanto en la parte norte como en la parte sur, se le puso concreto hidráulico y se amplió. Bueno, tenemos todo el Paseo Alcalde. Tenemos próximamente va a estar el Planetario, que es una obra trascendental para Jalisco también. Está el Instituto de Cancerología, que prácticamente está terminado el edificio. Falta toda la parte del equipamiento, pero son etapas que se van a tener que seguir. ¿Geriátrico? El geriátrico. Tenemos también la ampliación de la línea 1 del Tren Ligero. Se compraron nuevos vagones del Tren Ligero, para el Tren Ligero. Está la línea 3, que va a ser una línea muy importante para la ciudad. Una vez que se concluyan todas las obras, la zona metropolitana de Guadalajara va a cambiar totalmente su fisonomía. Y el ciudadano va a tener una ciudad más amigable y va a poder moverse con mayor facilidad. Todo este... Ahorita hay muchas molestias, ahorita hay molestias, porque son obras que implican cierre de tráfico, polvo, al piatón le ocasionan problemas, a los comerciantes. Pero una vez que se concluya, la ciudad va a ser otra totalmente. ¿Todo esto se logró con la bolsa que ya tenía Jalisco con su recurso? ¿O también hubo deuda? Mira, Jalisco recibió una deuda al inicio de la administración cercana a los 15 mil millones de pesos. Esa es la deuda pública del Estado de Jalisco que recibimos nosotros. Vamos a entregar una deuda pública de alrededor de 17 mil 500 millones de pesos. Es decir, menos de 3 mil millones. En esta administración se contrató un solo crédito de 3 mil 800 millones de pesos. ¿A qué se destinó? Mil millones de pesos se destinaron para la compra de los vagones de la línea 1 del tren ligero. Un monto importante, alrededor de 500 millones de pesos, se fueron para carreteras. En carreteras todavía a Jalisco le falta invertir más. Hay que invertir más en el mantenimiento de las carreteras. Jalisco tiene una red carretera muy importante que sí es necesario invertirle más recursos. Se invirtió también en el C5, que es el sistema de vigilancia que está en proceso de terminación. Y creo que nada más se va a alcanzar a terminar una etapa. Y déjame, secretario, interrumpirlo porque, por ejemplo, el C5 no se concluye, no se entrega como se había anunciado. El gobernador había dicho que iban a entregarlo ya al 100% y después le fueron restando. Las cámaras no funcionan, no hay cámaras. De hecho, en los postes donde uno puede apretar el botón para provocar precisamente una alerta, no están todavía instalados. ¿Cómo el gobierno termina un ejercicio afrontando estas deudas, estas faltas de cumplimiento? Por ejemplo, ¿por qué se anuncia el incremento a licencias, incrementos casi duplicadas? La licencia de manejo para un automovilista en lugar de 540 se va a casi 850 pesos. Vamos, el transporte público, hay quienes dicen que terminando la administración se va a 9 pesos parejo en lugar de 7. ¿Qué pasa y cómo se le da la vuelta a la página en estos asuntos que impactan directamente al bolsillo de los ciudadanos? Bueno, mira, en el caso del sistema de vigilancia es un proyecto que costó alrededor de 895 millones de pesos. El Estado iba a aportar 200 millones de pesos y con el crédito se solicitaron 695. Del crédito queda una reserva porque únicamente se han pagado alrededor de 500 millones de pesos de ese proyecto. El proyecto, tengo entendido que contemplaba alrededor de 7 mil cámaras, de las cuales deben de estar funcionando como 4 mil. Actualmente están haciendo una evaluación para hacer un corte y ver cómo queda la empresa para que la siguiente administración decida si continúa o no con el proyecto. Pero digamos, los recursos están ahí, todavía hay disponibilidad del crédito para poder continuar con el proyecto en caso de que así se decida. Que se ponen plazos de estas empresas, ¿no se sanciona a las empresas por incumplidas? Tengo entendido que va a haber sanciones para las empresas, fue un proyecto complicado, ¿no? Porque implica muchas desde la obra, tecnología y eso fue atrasando el proyecto, pero sí tengo entendido que los contratos contemplaban sanciones, ¿no? En ese tema. En el tema, bueno, también se implementó el tema de mi bici, que es un tema importante en esta administración. En toda la zona 30 en el centro, para que los vehículos circulen más lentos y se le dé mayor seguridad a los peatones. O sea, la intención del gobernador Aristóteles Sandoval es que el ciudadano sea el que lleve la palabra, más que los vehículos, ¿sí? O sea, que el ciudadano sea respetado y tenga espacios donde pueda caminar. Si quiere utilizar la bicicleta, que la pueda utilizar con seguridad. Todavía falta cultura en ese aspecto, pero es un proceso que poco a poco debe ir transformando la ciudad, ¿no? Les comentaba, en el tema de la deuda, vamos a cerrar con 17 mil 500 millones de pesos. Hicimos una estructura muy importante de la deuda para bajar las tasas de interés. Cuando nosotros traíamos una sobretasa de interés de 203 puntos porcentuales y la bajamos a 60 puntos porcentuales. ¿Por qué fue eso? Porque mejoramos la calidad crediticia del Estado. Ustedes recuerdan, hay tres calificadoras internacionales que evalúan las finanzas del Estado. En el mes de diciembre, como el Estado no pagó un crédito de corto plazo, dos calificadoras pusieron a Jalisco en nivel D, que es el nivel más bajo. Se llama default. Haz de cuenta, dijeron, Jalisco es incumplido. Está, no cumplió con sus compromisos, no tiene recursos. Y le baja la... Y va prácticamente, si no se ponen las pilas, van a quebrar. Es lo que decían dos calificadores. Va a iniciar otra etapa para Jalisco. ¿Cómo cree que le va a ir al próximo gobierno en materia de finanzas? ¿Cuál será el mayor reto, sobre todo con el manejo que se tendrá de los recursos federales? Sí. Mira, nosotros pensamos que debe haber consistencia en las finanzas. Les quiero entregar este libro. Hicimos una relatoría de lo que se hizo en esta administración. Se llama Finanzas Públicas Sanas. El título lo dice, ¿no? A ver, aquí lo vamos a mostrar. Estamos entregando unas finanzas públicas sanas. ¿Qué quiere decir eso? Jalisco, a partir del año 2014, empezó a gastar menos de lo que le ingresaba. Los problemas se generan cuando un Estado asume compromisos por encima de su capacidad de ingresos. Lo mismo le pasa a una familia, no es el mismo caso. Si una familia empieza a gastar por encima de los ingresos que recibe tarde, que temprano se va a meter en problemas. Ese fue el problema que le pasó a Jalisco, que se detonó por el problema de los Juegos Panamericanos en la administración pasada. Eso fue lo que detonó ese desequilibrio. En esta administración logramos equilibrar las finanzas, es decir, que los ingresos fueran suficientes para financiar el gasto, para pagar los compromisos financieros y para realizar inversiones. Te puedo decir que la inversión acumulada en este sexenio es poco más de 50 mil millones de pesos. Fue lo que Aristóteles Sandoval hizo de inversión con recursos del Estado en el Estado de Jalisco. Lo que tú me comentabas, las finanzas son importantes para que el Estado pueda seguir operando y debe de haber consistencia en la manera como se administra. Es decir, cuando el gobernador asumió la administración en el 2013, platicamos para ver cuál era su idea y cómo veíamos los financieros que se debería hacer en materia de finanzas. Lo primero que yo le pregunté fue, gobernador, ¿vamos a aumentar impuestos y establecer algún nuevo impuesto en esta administración, sí o no? Está el tema de la tenencia, le planteé, somos cuatro estados que no lo tenemos, lo ponemos, me dijo no. Yo le recalqué, un no es un no. No quiero que después de dos años vaya a salir con que siempre sí, porque voy a generar desconfianza. Así que cuate no es confiable. ¿Qué tenencia sería ya un tema del próximo gobierno? Sí, que no está contemplada en la nueva ley de ingresos, no viene contemplado ese tema, ¿no? Entonces debe haber consistencia, sí, consistencia en cómo se va a administrar el ingreso, cómo se va a administrar el gasto y la deuda. En el tema de la deuda platicamos. Dice, gobernador, ¿tienes pensado contratar algún crédito para inversión? ¿Hay proyectos importantes que estás planteando? Me dijo, sí. Le dije, yo te sugiero que esperemos a que tengamos una buena calidad crediticia. Actualmente estamos, dos calificadoras nos tienen en A más y una calificadora nos tiene en AA menos, que es la calidad crediticia más alta que ha tenido Jalisco en toda su historia. AA menos. Tenemos 28 créditos calificados en AAA. AAA es como diciendo, ya no puedes llegar más arriba. Es el top. Estás en el top. En administración municipal o local. Una vez que logramos tener buena calificación, le dije, gobernador, ahora sí podemos ir por un solo crédito. No podemos ir al Congreso cada año pidiéndole autorización para créditos. Yo sugiero que vayamos una sola vez. ¿Con cuánto se queda entonces Jalisco? 17 mil 500 millones de pesos de deuda a un plazo promedio de 14 años, con una sobretasa de 69 puntos, que ya la quisiera tener la mejor empresa en México, con una calidad crediticia mayor que la que tiene el gobierno federal. Pues, a ver, será un trabajo difícil que tendrá el nuevo gobierno, porque las condiciones en México, las condiciones globales, no pintan muy favorecedoras en términos financieros, pero tendrán que poner sin duda mayor énfasis en poder controlar toda esta situación. Nosotros le agradecemos mucho que haya atendido cada una de las entrevistas que les hemos solicitado a esta dirección, a través de quienes están también a cargo de cada una de las áreas. Agradecemos a todo el equipo, por supuesto, y que nos haya atendido el día de hoy. Secretario, muchísimas gracias. Muchas gracias, Trini, muchas gracias. Gracias. Y hablando de dinero, queremos... Bueno, un comentario más, nada más. Sí, sí, claro. Me preguntabas de la transición. Mira, ha habido muy buena comunicación con el equipo de transición. O sea, nosotros pensamos que las finanzas van a quedar en buenas manos, ¿sí? O sea, pensamos, hemos tenido mucha comunicación, este libro que estamos entregándole a ustedes lo vamos a entregar también. ¿Nos podemos quedar con él? Claro, es para ustedes, donde ahí viene claramente las cuatro grandes políticas que instrumentamos. Hablamos de que es importante tener consistencia en las decisiones, porque eso le da seguridad a los bancos, a las calificadoras, a los ciudadanos. Y pensamos que desde el punto de vista financiero no van a tener problemas. El gran tema es un rubro que administra el gobierno federal y que vamos a saber qué va a pasar una vez que se apruebe el presupuesto de egresos de la federación el 15 de diciembre, ¿no? Que ojalá nos vaya bien, secretario. Y le comentaba esta campaña donde está Trini, que queremos saber si nos apoya. Sí, cómo no. ¿Cuál es la propuesta del secretario? Sí. Yo le dije que me voy a cortar el cabello chiquito el domingo. Sí. Llegando, o no llegando, pero tengo que llegar a la meta de los 20 mil. ¿Cuál es su propuesta? Mira, pero mi propuesta, Trini, yo iba a colaborar con 500 pesos. Yo te pediría que no te cortes el cabello y aporto lo doble. ¿Qué dices, Trini? ¿Qué dice Nariz Roja? Pues lo que necesitamos son billetes. Lo importante es eso, porque te pregunté, ¿te van a pagar algo por cortarte el cabello? Y me dijiste, no. Lo importante es que llegues a tu meta, ¿no? Exacto. Entonces, yo sí te pediría, y seguimos colaborando con Nariz Roja para que llegues a tu meta, ¿no? Va. O sea, yo aporto lo doble. Hecho. Y no te cortes el cabello mejor, Trini. No, no, no. ¿Sí? Le vamos a dar una desgustadita, entonces, que quede esto como testimonio de que... Mira, aquí están los primeros que iba a aportar yo. Aquí están. Eso es lo que iba a aportar, Trini. Eso es lo que iba a aportar, ¿sí? Y ahora aporto esto para que no te cortes el cabello, ¿sí? Y que llegues a tu meta, ¿sí? Gracias, secretario. Gracias, secretario. A ver, no quiere... Ahí va. Ahorita. Es que ya el cochinito está bien ponchado. Al ratito lo vamos a quebrar para hacer cuentas. Sí, sí, sí. Lo doy a la pausa. Y ya regresamos. Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a usted. Gracias. Pues ya vio. Gracias. 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 Gracias.